¡Hola a todos chicos! ¡Venidos! ¡Soy Bilesur! Estamos en Hora de Aventuras con Finn y Jake Y también está Flambo Ya sabéis que en la sala de al lado, de la derecha, nos quedamos aquí En el último templo, y en la sala de la derecha hay una fiesta Montada impresionante de bichos Así que en este capítulo vamos a intentar por fin Rescatar a la última princesa La princesa Pesadilla Y a ver si entre las tres se ponen de acuerdo y reinan Por fin, que nos están metiendo en una Muy peligrosas, así que Finn, Jake, Flambo, vamos allá A la aventura Cuidado, cuidado que nos tiran de todo Pero de lado no, de lado no, así, de cara Gracias, gracias Finn, de cara, de cara mejor Vale, y además matamos uno, dos, tres Cuidado con las, las, las Anguilas estas, no, para, anguilas Bien, 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 bien Bien, el cerdito ese que da el cerdito ese flotante Tranquilos, cuidadito con el cerdito Flotador ese que le digo yo ¡No, mía, qué hostia me ha pegado! Venga, que hay que abrir esa sala Por fin, venga, va, que hay que abrir esa sala Ahí está, ahí está el cerdito Dale, dale, bien Y encima le da una fresita, perfecto, una buena vida Por aquí Finn Por aquí Tira el flambo Cuidado que nos tiran huesos Dale, dale, dale otra vez Una, dos, tres, infla ahí Perfecto, vale A ver, aquí la manaza de Jake Jake, pega una manaza Pégale otra manaza A ver cómo va el puente A ver Eh, eh, vale, por aquí no es Hay que pegarle otra manaza más A ver A esto Y yo creo que a esto también Porque si no, a ver cómo pasamos Más, a ver A ver cómo va esto El puente Eh, eh, eh No, hay que pegarle más Madre mía, esto, ¿no? Es que no me deja ver No veo cómo va el puente Esta pantalla es muy pequeñita No veo cómo está el puente hecho Una hay que hacerla No creo que así no es A ver, ¿o sí? No sé yo, a ver Esto gira a la izquierda Vale, muy bien Y esta de aquí, a ver Una Dos A ver cómo va esto, por favor Dios, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que girar otra vez A ver No, por ahí no Madre mía Dale A ver ahora Cómo se ha quedado la palanca Se ha quedado Que ni la veo Genial A ver, vamos a pegarle a esta A ver cómo se ha quedado Es que no hay más salidas Es una así Y hay que pegarle otra vez ahí Vale, vamos a pegarle otra vez aquí Dale Un clic Y aquí Así creo que ya puedo pasar Creo Creo que ya puedo pasar A un caminito Que está Aquí Cuidado Cuidado con los huesos Dale A ver, vamos a ver Pero nos falta Allí no habrá otro camino Ahí a la izquierda A ver si hay otro camino Tiene que haber otro camino ahí Sí, sí, hay otro camino Chicos Hay que intentar Poner esto de una manera Para que podamos pasar Ah, por aquí Un segundo Vamos a hacerlo al revés Gírate Ahí está Al revés En vez de así Que pueda ir yo A la izquierda Vale, vale Ahora sí Ya está Conseguido Oh, oh Hay que tirar ahí Un momento Vamos a seleccionar los cacharros A ver dónde están los cacharritos Aquí, cacharros Cogemos la bomba Y tiramos la bomba ahí Con cuidado Perfecto Aguanta, fin Aguanta Ahí está Caemos ¿Dónde nos llevará? Oh El cofre rojo El que veíamos desde abajo Chicos, ¿os acordáis? Lo puedo coger ya por fin No Pero Dios Tiene una bomba Da igual La llave del boss La llave del boss Chicos Vale, hay que bajar por ahí Un segundo Cambiamos a fin Y ahora vamos a ir por el otro camino Por el que nos habíamos quedado Por ver Que no veo nada Nunca mejor dicho No veo nada Por aquí baja Ya estamos en la parte de antes Pero ahora vamos a ir a la parte derecha No a la izquierda Así que hay que girar esto Vamos a pegarle un manotazo Otro más Para ponerlo por ahí Y ahora esta Una Otra más Ahí está la recta A ver, esperemos ¿Puedo ir para la derecha? No, hay que pegarle un poco más Otro clic Ahí está Ahora creo que sí A ver Tengo que girar por ahí No, falta otro manotazo a la derecha Venga Venga fin Dale A ver Creo que lo tenemos Sí, lo tenemos Vale Avanzamos chicos Por la parte de la derecha Cuidado La calavera esta Cuidado Perfecto Hay que ir por aquí Ya hay que darle A ver si consigo Hay que pegarle a esto Como sea Sin perder vida Que tenemos un corazón solo Le damos aquí Y ahora que pasa A ver Que es lo que pasa Ajá Pues Ah, ya está claro Ya está claro Ya está claro Vamos a dejar a Finn aquí O a Jake Me da igual Jake, aquí Quieto Que yo tengo que intentar Llegar al otro Interruptor Interruptor Que hay a la otra parte ¿Vale? Despacio Cuidado No tengo escudo ahora Así que hay que Pensar bien cuando pasara A ver Ahora A ver el otro pincho Ahora corre Corre Finn Corre A ver Párate aquí Y cuando el pincho Suba para arriba Uy, tengo un corazón solo No calculo bien Uf, 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 uf Hay que ir por ahí Creo, a ver Ah, no Está aquí Uf Está aquí Ya decía yo Ya se ha abierto Vale Vamos a coger a Jake otra vez O a Finn Voy a coger a Finn A ver Espérate Despacio 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 El otro pincho Que venga para acá Con cuidado Dejamos el pincho que pase Voy a pasar Yo voy a bajar A ver si me dan vida aquí Más que nada Una, dos Sí, menos mal Jake, por aquí Despacito Vamos a ir juntitos ¿Vale? Despacio Pero como la letra A la derecha A ver Aguanta Jake ahí Aguanta Jake ahí Ahora Uf, Jake es que más lento Ahora Jake Venga Jake Ya ha llegado Bien Bien, bien Ya voy a por ti Voy a por ti, Tron Aguanta ahí Venga Finn Venga Finn Venga Ben Ahí está Ven, ven conmigo Ven Y ahora con el escudo para arriba Ahora detrás del pincho Detrás del pincho chicos Sí Sin que nos quiten vida Vida por favor No, no había vida Pero aguanta No pasa nada No pasa nada Vale Para arriba Wow Bien chicos Vamos avanzando Vamos avanzando Cuidado con los enemigos Las calaveras estas Que no tiran un hueso Tiran 200 huesos Revientalas a toda Finn Y ahora hay que coger esto Vida más vida Bien Vale Y a ver como ahora pasamos Por aquí Uf Dios, Dios, Dios Muchas calaveras Muchas, 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 muchas Malos pinchos esos Aguanta Eso es No De lado No Aguanta Aguanta Finn No, aguanta Finn Por favor Wow Menos mal Vida, vida por todo Menos mal Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Vamos bien, vamos bien chicos Vida, vida Bien, bien A tope de vida De morir a tope de vida Vale Oh, cuidado Dale 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 Uno menos Uno Aguanta Ahí está Protégete Dale, dale, dale Finn Finn Dale más Dale más Ha salido algo Oh, chicos Eso es lo del boss Estamos muy cerca del boss Pero que muy cerca del boss Bien, a ver Vamos a ver Hay que darle aquí Manotazo Bajamos Vale, eso es para volver a entrar Bien Nos han puesto Un acceso más rápido Que antes tenemos que pagarnos unos pateos enormes Para llegar hasta el boss Vale, hay que ir por a la derecha Porque no hay otra sala Hay que ir por aquí Más enemigos Acabamos con ellos rápidamente Vale, y aquí ¿Qué habrá que hacer? A ver, voy a mirar un poco la zona Aquí hay un fuego que habrá que encenderlo Aquí hay una calavera que nos pega Una de sus huesos Que tiene 200 huesos Vale Y a ver Aquí hay Ahí veis ahí arriba de otro fuego, chicos Y a ver que hay Vale, una anguila Que ni la he visto Es que ni la... Voy a morir Voy a... Voy a morir Voy a morir Voy a... Madre mía Voy a morir He muerto Vale, no pasa nada Estoy al lado del teleport No pasa nada Guardar, seguir Que tenemos el teleport Al lado No la he visto la anguila, chicos No la he visto Me la he visto encima, mejor dicho No pasa nada No pasa nada Porque aquí está el teleport ¿Veis? Ya está Desde aquí vuelvo a la zona de antes Y paso de estos Le doy la manotazo Cuidado que viene una lanza Directo a nosotros Baja Se ha quedado en rollo Matrix Ahí paralizada Ah, muy bien Muy bien Para pasar tengo que matarlos Muy bien Nos ha puesto Genial Con menos corazones que antes Vale Uno menos ¿Dónde está el segundo? Aquí Dale, dale Protégete Dale ahora Dale ahora Dale ahora Vale, ha muerto Bien Pues lo que decía, chicos Hay que ir por aquí Por aquí abajo ¿Vale? Se ha abierto la puerta Hay que ir por aquí Quiero mirar Más otra vez las calaveras De antes Pero ahora ya sé que está la anguila De abajo Así que tranquilos Que no voy a picar dos veces En el mismo sitio La anguila está por ahí Ya le he dado ¿Veis? Ya le he dado la anguila Sin verla Sin verla Ya le he tirado el flambo Y ya le he pegado A ver, anguila Que el ser más molesto Él es el talón flame De hora de aventuras A ver, hay que Voy a mover la ropa Vale Hay que encender los fuegos, chicos Por lo que veo Y hay una piedra aquí Una especie de madera O como queráis llamarlo Que hay que moverlo Y ponerlo aquí Ponte aquí Ponte Ahí quieto Voy a pegarle Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Otra calavera Pero no acabáis ¿O qué? No morís nunca Otra más Espérate que hay otra más abajo No te creas Que no acaban, eh Y otra anguila No, 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 no A correr A correr, a correr, a correr No, 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 no No, 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 no Madre mía ¿Hasta dónde llegan? Cada vez Es cosa mía O cada vez Tardan más En parar De hacer electricidad Cuando empiezan Vale Hay que Vale Hay que abrir eso Mmm Hay otra piedra aún Da igual, chicos Yo voy a jugármela Con esta piedra de aquí, ¿vale? Voy a empezar a hacerlo Porque hay que enchufar los fuegos Y claro Si hay que darle aquí al agua Será más Difícil encender estos Primero voy a empezar Voy a hacerlo al revés Voy a encender este primero A ver ¿Le doy? ¿Le he dado? Mira No, no le he dado Ahora sí le he dado Corre, corre, fin No, pero corre bien Dale Dale Vale, ya Voy a volver a empezar Esperaos, un segundo ¿Veis? Hay que encender otros fuegos Porque se aguanta, ¿lo veis? Que se aguanta en el tiempo Voy a esperarme aquí Hasta que se vaya ese Ese fuego Si es que se va Y voy a empezar A volver a empezar Porque no veas A ver, va Espérate Vamos a encenderlo otra vez Vale, lo encendemos de nuevo Corremos por aquí Le pegamos el agua Madre mía, flambo Madre mía, flambo Ahí está Le damos al agua Dale Baja esto Corre, fin Corre Corre Hay que encender dos fuegos más Vamos a encender De la izquierda De la izquierda De la izquierda No No llego Llega, fin Por favor Dale, este Venga, que queda uno Tron, queda uno Queda uno solo Tron Dale Sí He abierto la puerta Vale, ahora puedo pasar por aquí Perfecto Pasamos por aquí Hay que coger ese cofre, chicos Nos falta una llave Seguro A ver, ¿esto qué es? Más, más, más Genial Aquí hay más cosas que hacer O más puentes, ¿no? ¿Hay bichos? Voy con el escudo ya Porque ya ni me fío No, no hay bichos Vale Ah, aquí están las dos cajas Vale, hay que poner una en cada lado Parece sencillo, ¿vale? Pero con cuidado Que las cosas sencillas aquí En hora de aventura No son tan sencillas Una la vas a plantar aquí Y voy a empujarla desde la otra parte Vale, y esta la voy a sacar ya de aquí A ver, sácala Por a Ah, claro, no puedo Hasta ahí Quédate ahí Tengo que empujar esta Parece ser que hay que empujarla hasta abajo, ¿no? A ver Pues si no, ¿cómo paso yo? ¡Ja! A ver, vamos a empujarla hasta aquí abajo, ¿vale? Y luego la subimos Ahí, quieta ahí, quieta ahí, quieta, quieta Quieta ahí Vamos a empujar primero esta Esta primero Esta la empujamos aquí Damos la vuelta Y la empujamos para abajo Para que veáis De colocar dos simples piedras Lo difícil que nos está costando Vale, por aquí A ver, por aquí Por aquí, dale Déjala un poquito más para abajo Un poquitín Un poquitín más para abajo Ahí Fin, perfecto Y ahora subimos esta Para que veáis que no era tan fácil Como pensaba Ahora para arriba Y la dejamos colocadita Me he pasado Una menos Ahí, ¿vale? Y ahora hay que darle al agua Para poder pasar No había que hacer nada con Jake Simplemente había que colocar Las piedras Las plataformas Para que el agua Cuando le demos Suba el agua Y podamos pasar ¿Veis? Ya podemos pasar Y ahora sí que habrán enemigos, ¿no? Yo voy con el escudo ya Ya no me fío de nadie Yo voy andando Y depende Ah, ah Jake, te toca Tu turno, Tron Acaba con ellos Pero no 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 Acaba con ellos Cuidado con los pinchos No puedes acabar Dale, dale Con este sí Con este sí Con este sí puedes Con este sí puedes Vale, dale aquí Y haz que Finn Pueda volver a pasar Ay, me falta Ah, espera, espera, espera Sin él no puedo Vale, Jake Tienes que volver Ah, vale Se queda pulsado Perfecto No Cuidado, Jake Cuidado Pasa, pasa para acá Finn Qué asco de erizo, eh, chicos Qué asco ya Por aquí Palanquita afuera Nos está costando una barbaridad Este templo Pero lo bueno es que ya estoy viendo La sala del boss en el mapa Estamos muy cerca Muy cerca de salvar por fin A la última princesa Por aquí Empuja, empuja No puedo pasar Tengo que pegar la vuelta ¡Ja! Tengo que pegar la vuelta Para poder pasar O este, tíralo para abajo Una de dos Voy a tirar este para abajo Y ya está Eso es, ya está Era por aquí Mejor Genial Ahora pasamos por aquí Todo para que pueda pasar Y cuidado con el erizo ese Ahí, vamos a acabar con él Acabo con él Fuera ya, hombre Pesado Y pasamos por aquí ¿Y aquí qué hay? Ah, genial Vale Genial Hay que poner Las piedras de antes Y otra vez Pueden salir los enemigos Abajo En vez de Esta vez abajo ¿Vale? Para poder pasar Por aquí Pasamos Y ahora a ver Giramos esto por aquí Por aquí Subimos Otra vez chicos A la sala de antes No importa Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Con cuidado Que hay un montón Otra vez a los enemigos Otra vez a los enemigos Las calaveras Otra vez No, no, no No, no, no Vale No hay que encender el fuego La puerta ya está abierta Simplemente hay que bajar las cajas estas Una de ellas Va aquí Baja con cuidado Con cuidado Gira, gira, gira Ahí ¿Qué? Ah, me ha pasado Un segundín Me ha pasado, me ha pasado Bueno, da igual Luego la coloco Voy a bajar la otra caja Que está arriba La otra caja Despacito Por arriba Calavera 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 Vale La anguila no la veo Menos mal No veo la anguila No veo Oh, 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 oh Uy Que se me da Ahora 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 Oro Cuando vea ganso manso Se va a poner de contento De la cantidad de dinero Que tenemos chicos En el juego Hay que llevar esta caja para abajo Por aquí Baja Fin Baja Venga Venga Ánimo Ánimo Le voy a flambo Como te anima Venga Fin Tienes que bajar La cajita esta para abajo Vale Tienes que llevarla Hasta el otro puente Nos hace falta Tron Empuja 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 más Venga 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 Casi la tenemos Ahora Un golpecito para acá Otro más Ahora Por aquí Y ahora para abajo otra vez Wow Wow chicos Wow Wow La de cositas que hay que hacer Para conseguir una llave Ese va ahí Y este va Ahí Si señor Volvemos a la sala de antes A la otra sala Despacio Hay que bajar No Si hay que bajar por aquí Porque tengo que darle Al La palanquita Para que suba el agua Así que por aquí Con cuidado de las calaveras Otra vez Las mismas calaveras Que ya podían darnos vida Ya podían darnos vida Dale al agua Vale Perfecto Subimos Y a ver si ya sale la sala de voz Por favor Que hay una sala con una llave Y cerca está la de voz Llave Llave No hay vida Vida Menos mal Por aquí Y ahora habrá que ir por acá A ver La llave está al otro lado Al otro lado de la puerta Vale Tengo que bajar el agua Un segundo Creo que tengo que bajar el agua Creo Voy a pegarle para bajar el agua Porque ahí no veo como pasar Creo Repito Repito el creo Otra vez Otra vez Cada vez que voy a una sala Salen en la calavera Esta cara no sé de dónde salen De verdad No hacía falta No hacía falta bajar el agua La llave estaba aquí Pensaba que estaba al otro lado Vale Pasamos Y a ver A ver A ver A ver Vale Aquí ya sabéis Quién tiene que ayudarnos ¿No? Jake Tienes que pasar por aquí Tron Tiene que haber un interruptor O algo Que puedas Darle Para yo Conseguir No me digáis Que tengo que bajar ahí abajo ¿En serio tengo que bajar con? A ver Jake ¿Puedes ir al otro lado? Yo creo que dos huecos no saltas ¿No? No, no, no Hay que bajar con Jake Que ahí abajo Madre mía La que me va a esperar ahí abajo El cerdo primero El cerdo No me puedo proteger No puedo protegerme Jake ¡Asaco Jake! Jake ¡Asaco! 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 Tiene que haber algo Tiene que haber algo No, no, no Hay que acabar con ellos El cerdo El cerdo El cerdo Uf Aguanta Jake Esquiva, 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 esquiva Esquiva Tron El cerdo Con el cerdo, con el cerdo Que está aquí ¡Está aquí el cerdo! ¡Vida, vida, vida, vida! Ahora con esto Con esto, con esto Dale, dale, dale Dale, por favor No te puedes proteger No te puedes protegerme, chicos Tengo que acabar con eso así ¡No, no, Jake! ¡Y aquí queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! Esquiva Esquiva, 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 esquiva Esquiva Perfecto Esquiva, esquiva, esquiva Jake Jake, Jake ¡Dale! ¡Sí! ¡Madre mía! Uf Sufro, ¿eh? Os lo prometo Que estoy sufriendo, ¿eh? Me está costando Un montón este templo ¡Madre de Dios! ¿Cómo se trata Que es la última princesa? No sé que habrá después No lo sé Pero espero que se haga más fácil Ya puedo pasar con Finn Bien, gracias, Jake Gracias, Tron Vale, ahora hay que pasar por aquí ¡Wow, chicos! Vale Espérate, espérate Que habrán enemigos por aquí Vale Ah, vale Cacharros Bombas Tiramos a bomba ahí Y pasamos de la otra Protégete Cógelo Cógela Cógela Y tírate Tírate Tírate, Finn Bien Bien Y caemos ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde? Mapa ¿Dónde estamos? ¡Oh, sí, chicos! ¡El boss! Estoy donde el boss Hemos llegado al boss Y voy a por él Así que Deseadme Una vez más suerte Tengo mis tres ochos de dinero Eso es mi número de la suerte Por si no sabíais Y es coincidencia Así que Voy A por el boss Vamos ¡La princesa pesadilla! Está ahí ¿Cómo que? ¿Es Finn? ¡Es Finn! La parte oscura de Finn Tengo que pegarle, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rápido va! Aguanta, Finn Aguanta A ver si lo La consigo golpear Me parece a mí que es con Jake, ¿no? O a bombas Cacharros Jake Jake, 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 Jake Me hace falta, Jake Sal, Jake Amigo, es con Jake Si no, no lo golpeábamos Menos mal, ¿eh? Que he pensado un poquito, ¿eh? Vuelve conmigo A ver qué hay que hacer ahora ¿Qué hay que hacer? ¿Golpearle? ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Madre mía! ¡Me quito un corazón entero! La luz Hay que dar la luz ahí Luz Luz, luz Flambo, flambo, flambo Que hay luz por algo Flambo Madre mía Madre mía Madre mía Ahora a este Vale, queda una luz Queda una Queda una ¡Ya le he dado! ¡Todas! Le he vuelto a dar Pero me ha quitado mucha vida, chicos Me ha quitado una barbaridad Bueno, si no fallara Mejor, ¿eh? Aguanta La espada La espada Pedazo de voz, chicos La penteza pesadilla Con Flambo no le quito nada, ¿no? ¡Dale! Vale, por lo menos estoy pegando algo Algo le estoy dando, chicos Por lo menos que sea un golpe Hay que correr todo el rato Aquí no tengo para quieto No me puedo para quieto, chicos ¡No! Lo que falta para que me dé un golpe No, la luz La luz Otra vez arriba La luz arriba Ni te cortes ¡No! ¡No! No puedo pararme delante de él así, chicos No puedo, no puedo Me va a matar ¡No! ¡Dale! Por favor ¡Bien! ¡Bien! Bueno, bien Se habrá cabreado un poco más ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso de ahí? Hay un interruptor, hay un interruptor ¡Ah! Vale, vale, vale Es luz, es luz Hay que llevarlo al medio Hay que llevarlo al medio Dale a la luz ¡Oh! ¡Uy! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Madre mía, Finn! ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Al límite! Sí, señor Párate aquí, Finn Finn, aquí, aquí Llévatelo aquí Tiene que venir aquí Vale, quieto ahí ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado un poco! ¡Le he dado un poco! ¡Le he dado un poco! ¡Le he dado un poco, chicos! Esquiva un poco Esquiva, hay que esquivar Hay que esquivar Esquivar, esquivar, esquivar No, ahí no, ahí no Ahí no es buen sitio ¡Ahí no es buen sitio, Finn! Aquí, aquí ¡Que acabe en el medio! ¡Que acabe en el medio! ¡Dale! ¡Bien! ¡Le he dado! ¡Bien! Vale, ya sabemos el truco Hay que esquivar, esquivar Y esquivar Aquí ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! Vale, vale ¡Luz, luz, 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 luz! ¡Dale, dale! ¡Le podemos haber dado más! ¡Le podemos haber dado más! ¡Lo tenía donde quería! ¿Para que le he dado un golpe? ¡Me he cagado! ¡Me he ido! ¡Esquiva! ¡No! Chicos, me queda un corazón Me queda un corazón Solo un corazón No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar ¡No! ¡Madre de Dios! Lo que ha faltado ¡Luz! ¡Luz! ¡No le he dado! No le he dado No esquiva eso Vale ¡Me sudan las manos, chicos! ¡Estoy nervioso! Esquiva Esquiva, Finn Esquiva, Finn Por tu madre ¡Por tu madre, la humana! ¡Dios! ¡No! ¡No le pegues así! No, así no Hay que dejarlo en el medio Así no puedo darle Me lo tengo que llevar aquí ¡No! Me lo tengo que llevar al medio, chicos Como sea ¡Ay, ay, ay! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡No! ¡No, Finn! ¡No, Finn! ¡No, chicos! Tercer intento, chicos A por el boss Ya sé sus patrones Así que voy a ir a por él Deseadme suerte Voy a intentar hacerlo Con tranquilidad y paciencia ¿Vale? Vamos Lo primero es sacar a Jake ¿Vale? Eso es que lo se hace rápido Porque hay que pegarle un golpe Sin que nos pegue El perfecto ¿Vale? Ahora guardamos a Jake Jake, guárdate rápido Y hay que encender las luces Una Dos Vale, ya está Ahí está el boss Empezamos bien Empezamos ¡Empezamos bien! Que me pegas sin querer Muy bien Vale, ya está la luz ahí Vale, esquivamos Una Dos Y tres Y pegachazo Y ahora a inflar a nosotros Una, dos Tres Y esquivamos ¿Vale? Aguantamos La espada esta Eso quita un montón de vida Cuidado con la espada Esa ha cuidado Fin Que quita un montón de vida la espada Esquiva la espada Bien, bien, bien ¿Dónde está? Ahí está Una Dos Y tres ¡Bien! Vale A las luces ¡A las luces! ¡Chicos! ¡A las luces! Dos Al medio Tres ¡Ay! Y me pega Y me da 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 No sé cómo me ha dado Pero me ha dado ¿Vale? Es lo que hay chicos Hay que esquivar O me comía Ya me comía Ya estaba a puntito De comerme eso Chicos ¿Vale? Dejadlo que venga al medio Lo quemamos un poco Pero muy poco Lo he quemado No, no se puede hacer más ¡Dos! ¡Quémate! ¡Quémate! Vale Ahí le hemos quitado Un poco más ¿Vale? Aguantamos un poco Aguantamos un poquito ¡La aura esa! La esquivamos No aguanta Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Porque no va a zumbar Esquiva Fin Esquiva dos Y al tres al medio Intenta dejarlo al medio Vale No está mal No está mal Corre la luz Que nos pare muy lejos Vale Lo quemamos Lo quemamos Lo quemamos ¡Lo quemamos! ¡Bien! Un montón Lo hemos quemado Bien Bien fin Esquiva la aura esa Bien Al medio Ahí se lo va a comer 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 Vale Aguanta un poco Uno Dos Y al medio Al medio Vale la luz No va a llegar No va a llegar Si, si ha llegado Ha llegado un poco Pero ha llegado Al medio Otra vez Viene al medio Viene al medio Viene al medio Viene al medio Vale Bien, 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 bien Esquiva Laura esa, bien Finn Que venga al medio, que venga al medio, luz Luz, 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 luz ¿Dónde está? No lo veo, ahí está Dos Tres, luz Luz Finn, dale luz Tiene que venir aquí, al medio, viene otra vez al medio Dale luz, dale luz, bien Bien, bien, chicos, bien Bien Se acabó el boss Se acabó el, permitidme la palabra Puñetero boss, chicos Cogemos el corazón Bien, chicos, no sabéis No sabéis lo que me ha costado Pasarme este Dichoso, maldito templo Pero lo hemos conseguido Por tozudez o por Constancia, lo hemos conseguido, veremos si conseguimos Despertar ya a la princesa pesadilla Que está aquí, a ver que nos dice A ver, no pillan las indirectas Espera, tú eres la princesa pesadilla ¿Por qué no estás dormida? Supongo que no van demasiado las siestas No es como la princesa nana, chicos Oh, igual no lo sabes Alguien ha secuestrado de ahí dormido a tus hermanas Menos mal que te hemos encontrado a tiempo Jakey y yo te escoltaremos de vuelta al castillo Donde te esperan las otras princesas Si quisieras participar en esa coronación Asquerosa ¿Crees que estarías aquí? ¿Crees que estaría aquí escondida? Dice ella, ¿eh? No ¿Qué quieres? ¿Que te lo diga despacito? No quiero que haya ninguna ceremonia Dice ella ¡Has sido tú! ¡Tú has dormido a las otras princesas! ¡Claro que he sido yo! Para tener tiempo de poner punto y final a esta farsa O sea que esta princesa no es del todo buena, chicos ¿Cómo piensas hacerlo? Aún no lo sé Pensaba que estarían más tiempo dormidas Pero no Gracias a algunos Dice la princesa pesadilla ¡No nos echen la culpa! La que está comportándose como una villana Siniestra eres tú De todas formas Dice ella ¿Qué programa tienes tú? Se elige a una princesa Y se celebra un fiestón Suena bastante bien ¿Qué crees que le pasa a las princesas Que no se hagan elegidas? Dice ella Seguro que es todo un chasco Para mí lo sería Chasco se queda corto Más bien un destierro ¿Destierro? ¿Así de todo el reino? ¿Por qué? ¿De verdad crees que habría sitio En el reino de la nana Para la princesa pesadilla? Pero sois hermanas Las hermanas tienen que estar siempre juntas La familia lo único que nos queda En este mundo Revuelto lleno de pirados Sí, además La nueva princesa estaría al mando ¿Verdad? ¿No puede solamente cambiar las reglas? ¿Sabes? Fin No es mala idea Ya es hora de que yo cambie las reglas Oh, oh Oh, oh Oh, oh Chicos Esta no va a volver Por su cuenta Al castillo Ni de broma ¿Cuántas probabilidades habría De que tuviera una conversación Calmada y racional? Dice eso Dice Jake Wow Chicos Nos hemos pasado El último templo Ahora Lo suyo sería Volver al castillo Exacto Al castillo ¿Qué está pasando? Dice Mayordomo Wow Esa princesa pesadilla no es buena Princesa Pijama Como un bostezo de arcoiris Un animo se ha abierto en el sur Es largo Pero podrido por dentro Si es la furia de nuestra hermana No hay mucho que podamos Aparte de escondernos Se supone que Finn y Jake Se iban a encargar de ello ¿En serio? Pues se puede decir Que la idea ha sido suya Más o menos Pero princesa Si demonios no es hasta mañana Bueno Pues la voy a adelantar un día Además Voy a simplificar la elección Me elijo a mí Saludad al reino de las pesadillas Gua 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 Se echa a reír Tienes el aura inestable Hermana ¿No quieres un poco de té? ¿Una pausa para centrarte? Este no Este no es el sueño Que había previsto Una esperanza juvenil Contra una oscura fantasía Bueno Pues yo sí Que llevo muchísimo tiempo Soñando con esto Dios La princesa pesadilla es mala chicos Hay que ir al templo Hay que ir al reino Perdonar Al reino que está en el medio Menuda pifia Jake La princesa chicle nos va a matar No sé Podemos detener a la princesa pesadilla Antes de que se entere ¿Y cómo crees que vamos a hacerlo? Muy fácil Entramos al castillo Y le pedimos que deje de comportarse Como una cría Eso no va a funcionar Dice Finn Pero Y si Ah Venga ya Vale Para Vale Podemos hacerlo Piensa Piensa Vale Tengo un plan Sígueme Bueno El primer plan es acabar con esta Con esta dada de aquí Lo primero Fin Que me deje Por favor Vale Gracias Gracias Eh Señorita dada Chicos Chicos Vamos a dejar el capítulo Hoy aquí De hora de aventura Nos hemos Hemos conseguido por lo menos Hablar con la princesa pesadilla No despertarla Hablar Estaba despierta Era ella Era ella la que ha echado a dormir A sus dos hermanas Y ahora pretende hacerse con el control Por la fuerza Del reino sin nombre Quieren llamarlo El reino de las pesadillas Pero yo creo que esto no va a quedar así Espero que os haya gustado mucho El capítulo de hoy La verdad chicos a mi es el capítulo que más me ha costado De todos los capítulos de las aventuras Porque el final del templo me ha costado un montón Pero lo he conseguido Y ya sabéis con vuestros likes y comentarios Me ha ayudado un montón Y hoy más que nunca Desde aquí os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao! 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 ¡Chao!